MOTOSHOP BRC inauguró su nuevo punto de venta en el Centro Comercial El Parador, Santa Lucía, ubicado en el kilómetro 34.5 de Carretera Antigua, Guatemala, en el local 13A. Previo a dar por inaugurado este nuevo punto, el ingeniero Luis Figueroa se tomó el tiempo para dar unas palabras de agradecimiento y la lectura de un versículo bíblico para agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de seguir dando un excelente servicio a sus clientes. Es Isaías 52, 54, 2 y 3. Y dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas. No seas escasa, alarga tus puertas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Así también realizaron una oración a Dios junto a la encargada de la tienda, Ioto Parada, quien también expresó algunas palabras de ánimo por este nuevo punto. Luego cortaron el listón para dar así por inaugurada esta nueva tienda. Luego les dieron la bienvenida a las personas que se encontraban en el lugar para que pudieran entrar a darle un vistazo a las instalaciones de su tienda y, por supuesto, ver la variedad de artículos, motocicletas y accesorios con los que Motoshop BRC cuenta. Cabe mencionar que también anunciaron que próximamente contarán con un taller multimarcas y venta de repuestos en el lugar para que los bikers lleven a servicio sus motocicletas y, por supuesto, encuentren los repuestos que necesitan. Aquí van a encontrar, como oyeron, la línea completa de motos como Bento, Sanjam, la nueva marca Cayo, AHM, también Itálica, Bayash, KTM, en fin, una gran línea de motos van a tener acá. También accesorios, como estaban mencionando, Alfastar, Furious, Shaft, Pirelli, Promoto, IRC. Van a tener también aquí la línea completa de lo que son guantes, en marca Shaft, ProBiker. Van a tener también repuestos y, ojo, que también tienen acá el taller. Si quieren hacerle servicio a su moto, en cualquier marca, no importa, es un taller multimarcas, van a tener acá para hacerle servicio menor, mayor, en fin, servicio completo. Así que no olviden visitarnos. La tienda se está inaugurando hoy y estamos muy contentos por ello. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Dayana Menéndez, soy la encargada de la nueva tienda de Motoshop ERC, El Parador Santa Lucía. Estamos ubicados en el kilómetro 34.5, Carretera Antigua, Guatemala, en el Centro Comercial El Parador Santa Lucía, local 13A. Aquí encontrarán la línea completa de motos que distribuye Motoshop ERC, las diferentes marcas, también las diferentes líneas de accesorios y los repuestos en su línea completa. Los esperamos para que puedan visitarnos y puedan adquirir sus productos como llantas, aceites, cascos, guantes y sus motocicletas. Los esperamos en un horario de lunes a viernes de 9.30 a 7 de la noche y los fines de semana de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Será un gusto poderles atender y poderles brindar la mejor asesoría para que ustedes puedan adquirir su equipo de motocicletas. Amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Luis Figueroa, estoy a cargo de la gerencia comercial de Motoshop BRC y hoy estamos en la nueva tienda El Parador Santa Lucía, Milpasaltas. Este es en el Centro Comercial El Parador. La verdad que estamos muy contentos de aperturar una nueva tienda más en la cual ponemos a disposición a todas las localidades cercanas a esta región. Estamos en el camino hacia Antigua, Guatemala, antes de la bajada de las cañas y es un centro comercial muy bonito, hay mucho parqueo, hay bastante afluencia de personas y ponemos a la disposición una mototienda BRC completa. Acá en esta tienda vamos a tener la venta de motocicletas de las marcas que representamos. También vamos a tener una gama muy variada de accesorios. Ustedes van a poder ver todo lo que tenemos, siempre con guantes, chaquetas, trajes de lluvia, todos los accesorios que manejamos y de las marcas principales que tenemos, Shaft, Zoom, Furious. Y así mismo también vamos a tener una estación de servicio para todos los que nos escuchan que puedan venir a hacer su servicio acá, que puedan traer su moto si tienen alguna situación que se las podamos chequear y siempre con el stock de repuestos. Así que nos sentimos muy contentos, muy bendecidos de aperturar esta nueva tienda. Los esperamos, vengan a conocernos. Vamos a tener siempre actividades y no se pierdan de este mes de diciembre con muchos premios, regalos que vamos a tener por compra de motocicletas en este mes. Así que muchas bendiciones y los esperamos acá en El Parador Santa Lucía, Mil Paz Altas. Muchas gracias.